Bueno, con la relación que tenemos con Ram, hay una canción involucrada, lo cual me alegra mucho, y estoy muy agradecido con Ram por el apoyo, así que parte de este comercial tiene una canción nueva que se llama Cumbia Sexy, que la hice hace un tiempo y bueno, que la usamos para esta campaña. La gente puede entrar a ramtrack.com.com, pueden bajar la canción gratis, pueden usar el Shazam para tener más información y obviamente conocer más sobre el carro, sobre la marca, sobre la tecnología, sobre lo que está pasando con este carro y este modelo 2003, así que los invito para que escuchen mi canción y de una se conecten con Ram. Bueno, el carro me encanta, la verdad que sí, porque cuando me invitaron a participar de este comercial, bueno, lo primero era ver qué carro es, pero cuando veo tremenda camioneta me fascina, es como que tiene mucho que ver con mi estilo y la verdad que prefiero, me siento muy seguro andando en este carro y es supremamente confortable adentro y todo el tablero y todo el sistema como funciona. Económico, me encanta, soy muy feliz. Además de todo que me fui manejando yo mismo el carro, el Ram, a los Grammy y me dio muy buena suerte. Me gané dos Grammys esa noche, wow, así que estaba muy emocionado. El carro te dio suerte. Total, el carro me dio suerte, aquel día me fui a los Grammy manejando y bueno, me dieron el Grammy al álbum del año y mejor disco DVD. Rap, a todo con todo.